Oh, to me, oh, oh Oh, 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 oh Estoy escribiendo esto sin guía y sin pista A base de corazón todo lo que el papel resista Entre tantas cosas que hablar me gustaría Yo no me decido así que dejo que el alma decida Tanto que me empeño en ser dueño de mis sueños Pero que voy a soñar si yo apenas duermo Algunos dicen que estoy enfermo y que no me atiendo Yo les digo que si atiendo y por eso estoy enfermo Tanto orgullo dentro y también falta de autoestima Depende de los momentos que me regale esta vida Algunas veces en subida, otras veces en caída Es una marea tonta que a todos nos domina ¿Y qué es vivir? Mis veces me he preguntado ¿Será sentir adrenalina o sentarme relajado? Ese enigma a mí me tiene trasnochado Yo necesito cambios, sean buenos, sean malos No espero que me entiendas si yo mismo no me entiendo Quiero que estés conmigo y no te vayas y te suelto Algunos lo llaman locura y es mi mundo dentro Donde no entra nadie pero no salen los recuerdos Mi mente mal me juega ya con eso yo convivo Estrés, insomnio y la noche de testigo Antes lo enfrentaba, ahora soy su amigo El problema está en quien lo vivirá conmigo Las cicatrices más profundas a veces vienen de caricias Y nos empeñamos en sentir una y otra vez esa ternura Sabiendo que después vendrá el más duro dolor Es más duro dolor Esa gila Dice El papel me incita, deshagar me invita Esta noche aguanta todo así suerte dinamita Que diga lo que me irrita y lo que al cielo me levita Que no importa nada mientras el corazón palpita Si se quita o se pone lo amerita ahora Mientras acaricio como chica con mi lápiz Estas hojas, estas horas Cuando debería abrazarte Toda la razón cuando dicen que el dolor es puro arte Espero que me entiendas si yo mismo no me entiendo Quiero que estés conmigo y no te vayas si te suelto Algunos lo llaman locura y es mi mundo dentro Donde no entra nadie pero no salen los recuerdos Mi mente mal me juega ya con eso yo convivo Estrés y insomnio en las noches de testigo Antes lo enfrentaba, ahora soy su amigo El problema está en quien lo vivirá conmigo Aquí la nueva mente Sangrando el alma Me repito muchas veces que esta noche quizás te olvide Lo que olvido en realidad es que en la mañana todo sigue La miseria me persigue La miseria del amor Del amor propio noblemos Ese junto a ti me dijo adiós Un día de estos grises Donde el sol apenas salió Un whatsapp en el teléfono Y una grieta al corazón Pondría en una balanza Lo bueno y lo malo A ver donde se inclina Lo que juntos hemos pasado Cuando te conocí Las miradas Besos y te amos Cuando te fuiste Creo que lo malo ya ha ganado Hola a todos Os voy a enseñar donde vivimos nosotros El parque natural La primera del año La primera Este año ha tardado mucho en llegar Frío Pero frío Pero mirad que vistas Que maravilla Que maravilla Como está todo Cadenas decían Caracolillo llega Donde quiere Que bonita Y que fría Está la condenada Pero mirad que imagen Que cosa más bonita Que bonito La primera del año Y no podemos subir más Iba a subir hasta los 1500 metros Pero Está ya Obligatorio Con cadenas Y no llevamos cadenas Nos hemos quedado Un poco por debajo Pero muy poco Estábamos muy cerca Pero No se puede seguir subiendo Ya os lo enseñaré En otro vídeo Cuando esté todo Mucho más nevado Es Aquila Desde Estudio 70 Soñar no cuesta nada Pero la vida cobra caro Hay que sufrir las marejadas Para no quedar anclado Estancado en el lado De la decepción Hay que ponerle más que pasión Más que corazón Más que tener visión Hay que convertirlo En pura adicción Es el transcurso Constantemente Es una completa desesperación Te decepcionas Porque crees que no es suficiente Cuando comparas lo que haces Con lo que tienes en mente Y de nada sirve Que te anime la gente Porque lo que más afecta Es lo que uno siente De repente sientes Que no avanzas Que hagas lo que hagas No será suficiente Y no te alcanza tanto esfuerzo Dime cómo puede jugarte Y después de eso Salir ileso Por unos días me convenzo Pero soy muy necio Mi sentido común no vencio A mi orgullo Que hace un estadito Cuyo se vuelve euforia Es el límite Entre tocar el fondo Tocan la gloria Agobia tanta inestabilidad Como que puede con todo Que la vida está del más Y de verdad Gracias Snatch Por hacerme entenderlo Que mis sueños son mentiras Que un día Dejarán de serlo Veo lo triste De manera mágica Hago letras de aliento Y a la vez tan trágicas Locutor de la vida Semántica de sentimientos Doy lecciones con mi voz En forma de entretenimiento Y claro Que me falta el aliento Y pienso Que todo está acabado Luego surge de la nada Un nuevo soldado Con un arsenal preparado Con acero forjado Soñar no cuesta nada Pero no solo es soñar Sal y lucha por tus sueños O nunca llegarán Soñar no cuesta nada Pero no solo es soñar El ahora es el momento La vida te cobrará Soñar no cuesta nada Pero no solo es soñar Sal y lucha por tus sueños O nunca llegarán Soñar no cuesta nada Pero no solo es soñar El ahora es el momento La vida te cobrará Te quiebras y te encierras Y los demás no entienden Que necesitas la práctica Entre alma, corazón y mente El peor temor Que puede que te persiga Es aunque lo intentes No cumplas tus expectativas Llegas al estado Que te da igual con todo Es un reposo necesario Como Fenix a su retorno Te vuelves sordo A todo el exterior